Continuamos hablando de noticias locales, esta vez del tenis de mesa sonzoneño, que el próximo sábado 30 de septiembre tendrá una cita departamental en el Coliseo Municipal. El próximo sábado 30 de septiembre en el Coliseo del municipio de Sonzón, se realizará un importante evento de tenis de mesa departamental, tanto en la rama masculina como femenina, en las categorías sub-11, sub-13, sub-15, sub-19 y libre. Es un evento que no se realizaba aproximadamente hace unos cinco años, y este año tenemos la fortuna de tenerlo nuevamente. En él participarán clubes deportivos de diferentes partes del departamento. Es una invitación a la comunidad sonzoneña que lleguemos a nuestro Coliseo Municipal y apoyemos a nuestros deportistas. También las personas que deseen participar, las inscripciones están abiertas hasta el próximo martes. Es una forma de mirar y observar los procesos que llevamos a cabo con nuestros niños y a nuestros jóvenes en el club deportivo y que nos representan de buena forma en las competencias departamentales y nacionales. Para los deportistas que deseen participar, la inscripción ordinaria tendrá una inversión de 25 mil pesos y la extraordinaria de 35 mil. mayores informes en los números 312-853-7952 o 324-457-6520.